Evolución cerebral del hombre en la historia La evolución cerebral del hombre es un proceso fascinante y complejo que ha tenido lugar a lo largo de millones de años. Este desarrollo ha sido fundamental para el progreso de la humanidad, permitiendo avances en la tecnología, la cultura y la sociedad. En este recorrido histórico, se identifican cinco etapas cruciales en la evolución cerebral del ser humano, cada una marcada por un aumento significativo en la capacidad craneana, y una serie de características distintivas. A continuación, exploraremos cada una de estas etapas, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens. El Australopithecus es uno de los primeros homínidos que se conoce, apareciendo hace aproximadamente 4 millones de años. Este grupo de homínidos incluye varias especies, siendo el Australopithecus afarensis uno de los más conocidos, gracias a descubrimientos como el esqueleto de Lucy en Etiopía. Los Australopithecus tenían una capacidad craneana que variaba entre 350 y 550 centímetros cúbicos, significativamente menor en comparación con los humanos modernos. Sin embargo, esta capacidad craneana representaba un avance considerable respecto a sus predecesores, los simios ancestrales. A pesar de su cerebro relativamente pequeño, los australopithecus mostraban algunas habilidades cognitivas avanzadas, como el uso básico de herramientas y una bipedestación más desarrollada, que les permitía caminar erguidos. La bipedestación fue un paso crucial en la evolución humana, ya que liberó las manos para manipular objetos y utilizar herramientas, lo que a su vez pudo haber impulsado el desarrollo del cerebro. Aunque sus herramientas eran simples, hechas de piedra y hueso, estos primeros homínidos demostraban una inteligencia emergente que sentaría las bases para futuras innovaciones. El Homo habilis, conocido como hombre hábil, apareció hace unos 2.5 millones de años, y es uno de los primeros miembros del género Homo. Con una capacidad craneana que oscilaba entre 600 y 800 centímetros cúbicos, el Homo habilis representa un aumento significativo en el tamaño del cerebro en comparación con los australopithecus. Este incremento en la capacidad craneana se asocia con una mayor complejidad cognitiva y un uso más avanzado de herramientas. El Homo habilis fabricaba herramientas de piedra más sofisticadas, conocidas como herramientas de oldubayense, que utilizaban para cortar carne y procesar alimentos. Esta habilidad para crear y utilizar herramientas más complejas indica un salto cognitivo importante y una mejor capacidad para planificar y resolver problemas. Además, el Homo habilis mostraba signos de un comportamiento social más complejo. La cooperación y la comunicación dentro de los grupos eran probablemente más avanzadas que en sus predecesores, sentando las bases para una organización social más estructurada. Estos avances en la cognición y el comportamiento social fueron cruciales para la supervivencia y el éxito evolutivo del Homo habilis. El Homo erectus apareció hace aproximadamente 1.8 millones de años y es conocido por ser uno de los primeros homínidos en mostrar una capacidad craneana que se acercaba más a la del ser humano moderno, con un rango que iba de 750 a 1.250 centímetros cúbicos. Este aumento en el tamaño del cerebro se acompañó de una serie de avances significativos en la tecnología y el comportamiento. El Homo erectus fue pionero en la fabricación de herramientas más sofisticadas, pertenecientes a la tradición achelense, que incluían bifaces y hachas de mano. Estas herramientas eran más elaboradas y eficientes, reflejando una mayor capacidad para el pensamiento abstracto y la planificación a largo plazo. Además, el Homo erectus es conocido por haber controlado el fuego, lo que no solo les permitió cocinar alimentos y mejorar su dieta, sino también proporcionar calor y protección contra los depredadores. En términos de comportamiento social, el Homo erectus mostraba una mayor complejidad, con evidencias de cooperación en la caza y el cuidado de los miembros del grupo. La capacidad para comunicarse de manera más efectiva y organizar actividades grupales es un indicio de un avance significativo en la cognición social. El Homo sapiens, nuestra propia especie, apareció hace aproximadamente 300.000 años y es caracterizado por una capacidad craneana que varía entre 1.400 y 1.500 centímetros cúbicos. Este tamaño cerebral es comparable al de los humanos modernos y está asociado con una gran complejidad cognitiva y cultural. El Homo sapiens mostró una capacidad notable para el pensamiento simbólico, la creación de arte y el desarrollo del lenguaje. Las primeras evidencias de arte rupestre y objetos decorativos sugieren una capacidad avanzada para la expresión artística y la comunicación simbólica. Este desarrollo cultural está estrechamente ligado a la evolución del lenguaje, que permitió una transmisión más eficaz del conocimiento y una mayor cohesión social. Además, el Homo sapiens demostró una habilidad sin precedentes para la innovación tecnológica. Desde herramientas de piedra más refinadas hasta la invención de arcos y flechas, el Homo sapiens mostró una capacidad para adaptar y mejorar su tecnología de manera continua. Esta adaptabilidad fue clave para su éxito en diversos entornos y climas, lo que permitió su dispersión global. El Homo sapiens sapiens, conocido como el hombre moderno, apareció hace unos 40.000 años, y es la subespecie a la que pertenecemos hoy en día. Con una capacidad craneana de aproximadamente 1.650 centímetros cúbicos, esta etapa final en la evolución cerebral del ser humano representa el punto culminante de millones de años de desarrollo cognitivo. El Homo sapiens sapiens es notable por su capacidad para la creación y el uso de herramientas extremadamente sofisticadas, así como por el desarrollo de culturas complejas y diversificadas. Las evidencias arqueológicas muestran una explosión en la diversidad cultural y tecnológica durante esta época, conocida como la Revolución del Paleolítico Superior. Durante este periodo, se observa la creación de arte rupestre avanzado, esculturas y una variedad de herramientas de hueso, marfil y piedra. Estos avances reflejan no solo una mayor capacidad cognitiva, sino también una rica vida simbólica y espiritual. La capacidad para el pensamiento abstracto, la planificación a largo plazo y la colaboración a gran escala permitió al Homo sapiens sapiens desarrollar sociedades complejas y adaptarse a una variedad de entornos. La evolución del Homo sapiens sapiens también está marcada por el desarrollo del lenguaje complejo, que facilitó la comunicación y la transmisión de conocimientos entre generaciones. Este avance en la comunicación fue fundamental para la organización social, el comercio y el desarrollo de las primeras civilizaciones.